República Solidaroteca Llegó el sabor de quien? Oye, oye, oye Los éxitos de la Kep Buena Se los vamos a llevar Con un chequecito Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera Parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera Con experiencias Miren si se pudiera Borrar las cosas que hicimos mal ¿Cómo se llama? ¿Usted qué haría? Dos princesas Pan y Daya Familia Escalante La chichuca ¿Usted qué haría? Fabi, saca los de Ben Junior González Yo correré a buscar A la que fue mi amada Y borraré con besos Las penas que le daba Yo haría tan solo Lo que ella quisiera Sería más bueno Para que ella me adorara Ah, 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 ah Yo voltearía el muro Que de ella me separa Y borraría lo malo Que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella Ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Y el bajo bacán ¡Ey, wey, wey! Carlitos Somor Tiana Valentina Cacalos de Salvador Mi compadre Don Ramiro González Y familia Gracias por habernos invitado hoy Y no ayer ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Chino carminería de sabor Solecito Cacalo Yo voltearía el muro Que de ella me separa Y borraría lo malo Que de mí recordara Nunca tendría amores con... Del cielo cayó un granizo Ya, 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 ya En la tierra se deshizo Ah, 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 ah La tribu Ah, 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 ah Para la que Dios hizo Moscú, Gato, Memán Vuelve Malu, Osorio Culpa que una tarde me... Araña de guacanes Sueño y el... Activo plus huevachoso Nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Ah, 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 ah Y las flores Ah, 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 ah Activo plus huevachoso ¿Usted qué haría? Arturo Manos Logos del Salistre New York, Conde Bonapagina, Casado ¿Usted qué haría? Yo correré a buscar a la que fue mi amada Y borraré con besos las penas que le... Chumbos como los avioles chocaron en las torres gemelas Para el costeño, Fausto, Lobo, Maestro Para, ah, 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 ah Gasolina, Perra Que haría Minacha, Ramirinho, Mani, González, La Chichuca Lo que de mí recordara Nunca tendría Llegaron los chicos de la santa otra vez Pero con ella, ella nunca El hombre del colmillo Ah, 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 ah Y el bajo bacán Será de elefante Con sabor Ese me hace que es de toro Cumbia La banda que ripa Marifera Ana, Carmelita Mari Muñoz Aranceli, Bihui Sosimí, Peluche Mayra Estrella de metal Bofito Daniel Titi Hablo Forever Monse Ojito Bonito Publicidad de Stuxer Miren si en este Niño ZM Acacito Con otra oportunidad Ande un disco De Fudy Un amendo apoyar a Fandama Tiempo volverlo a En cada evento Cachita Miren si se pudiera Cristian La banda del seco Miren si se pudiera Borrar las cosas Hicimos más ¿Cómo se llama? Usted qué haría Virus Indomables RG Guadalupe Victoria Próximamente ya nos vemos La banda Pandandera Fuimos locos Samosoca Chupitumo Mario Juanito Chavito Chess R.C. A Lugar Desconocidos Lobo Star Ay papanda Tus hijos vuelan La chichuta Locos más locos Miki Jus Diego Soso Che Un sueño Y el tiempo no vuelve Ya nunca tendré El hijo aquel que yo soñaba Ah, 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 ah República Solidaridad TV